¿Cómo enfrentar a los retos que demanda el alcalde de Valledupar? Bueno, yo primero tengo que decir que asumo con la responsabilidad del caso, con la interesa, pero sobre todo con el compromiso que me ha encomendado esta junta directiva en cabeza de su presidente, que es el señor alcalde, doctor Augusto Daniel, de sacar adelante, velar por esta empresa que es de todos los vallenatos, que es la empresa que debemos querer todos los que aquí en Valledupar vivimos. Es una empresa, lo decía nuestro alcalde, con muchas dificultades, pero que tenemos todo ese interés, tenemos esa directrice y ese compromiso de que vamos a sacar la empresa adelante, porque esa empresa es la que nosotros debemos cuidar para que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una vida digna, una sociedad con agua, para que nosotros podamos en el mañana decir que la empresa de Endupar es una empresa de todos los vallenatos y que nos va a garantizar por muchos años el servicio de agua. ATL Innovación. El primer reto que tiene usted como gerente es que ayer el Ministerio de Vivienda sacó una información, 84 empresas que no cumplen con el saneamiento básico, entre esas se encuentran Endupar. Digamos, ¿qué plantea usted para que de pronto el ministerio no haga la sanción que ha dicho que va a hacer con dichas empresas en Colombia? Mira, nosotros efectivamente, nosotros tenemos en este momento unas dificultades grandes en lo que tiene que ver con saneamiento básico y lo mismo que la contaminación del agua. Nosotros estamos precisamente en estos momentos en un proceso de buscar las alternativas para que podamos nosotros, esas aguas residuales que estamos virtiendo en el río Cesar, buscar la forma de poder nosotros descontaminar, procesar esas aguas que a nivel del mundo se está haciendo eficientemente y no podemos quedarnos nosotros inferiores a esas prácticas, esas técnicas que se vienen realizando y que aquí debemos nosotros implementarlas. Ya hay un inicio de eso, ya se inició en la planta de tratamiento de aguas residuales ese proceso de descontaminación para poder nosotros tener un río Cesar, que es donde se está invirtiendo esta agua como lo teníamos anteriormente, de aguas más limpias, más tratadas y aguas menos descontaminadas. ATL Innovación. Edupar pierde el 74% del agua que produce, eso se debe a pérdidas técnicas, robo de agua, al que le llama, ¿cómo hacer para regular, para que aumente esa cartera en Edupar? Mira, ahí tenemos dos problemas en la pérdida de agua que tenemos en Edupar. Por un lado tenemos problemas técnicos, en que tenemos un acueducto muy obsoleto, con unas redes muy obsoletas y que tenemos nosotros que hacer alguna reparación. Nosotros estamos teniendo una cantidad de pérdidas por conducto de esas redes que tenemos en mal estado. Y por el otro lado tenemos también las pérdidas que son ocasionadas por fraude. Nosotros tenemos una cantidad de agua. Yo decía que 70 millones de metros cúbicos que nosotros producimos al año, solamente de esos 70 millones estamos prácticamente facturando unos 35 millones, casi el 50% de agua que producimos. Ese restante de agua es el que precisamente estamos teniendo por las pérdidas técnicas y lo otro por las fugas y situaciones fraudulentas que se están dando, en que la gente está siendo cometida y lo otro es que se está llevando. Estamos convertidos en un acueducto regional. Estamos abasteciendo de agua a muchas localidades, a muchos municipios, de otros departamentos y aquí mismo del Cesar. Y es agua que no estamos contabilizando. Son aguas que se están obteniendo de hidrantes y de tuberías que no han sido registradas en los medidores. Se firmó un contrato entre Endupar, Corpo Cesar y una empresa de Barranquilla para tratar la contaminación de la laguna de oxidación que vierte sobre el río Cesar. Los resultados no han servido para nada. Siguen los malos olores y la espuma en el río Hurtado. ¿Qué hacer con ese contrato? Eso vamos a revisarlo. Tenemos entendido que últimamente, a finales del año pasado, se colocaron unos módulos para precisamente lograr resolver ese problema. Nosotros tenemos algún conocimiento muy general de ese convenio más bien que se ha hecho con esa empresa para evitar esos tratamientos, esos malos olores con tratamientos que se están dando a la petar. Vamos a revisar ese convenio, ese contrato, vamos a revisarlo con esta empresa y tomar los correctivos del caso. ¿Cómo va a ser de pronto para trabajar cuando encontró ya un gabinete casi nombrado en su totalidad? ¿Esto se va a reformar o esto lo va a derogar la Junta Directiva? Bueno, ese es un tema bien importante y preocupante. Nosotros encontramos una nómina bastante elevada en Endupar y sobre todo con un personal por el carácter que tiene la expresa en estos momentos, el carácter de mixto. Encontramos un personal con unas contrataciones a términos indefinidos que vamos a entrar a revisar. Pero aquí no se trata, como lo decía nuestro alcalde, de llegar y perseguir y hacer masacres laborales. No, nosotros vamos a revisar eso. En la medida que veamos gente comprometida, que veamos esos empleados comprometidos con las empresas, vamos a trabajar. El objetivo nuestro es sacar a Endupar adelante. No vamos a ser a mirar por retrovisores y vamos a tratar de hacer como muchos han pensado que la nueva administración de Endupar va a hacer masacres laborales con la gente que está por el hecho de que de pronto vienen de otra administración. No, la gente que esté comprometida con Endupar, la gente que quiere la empresa, va a continuar trabajando. Es nuestro interés, es nuestro objetivo sacar adelante la empresa con las personas que estén comprometidas con ella.